Vuelve, que el dolor me mata Y no fue fácil tenerte y perderte Y vuela, 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 angelito, vuela Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Ella anda sola, sola, también chico que acabo con la bola Aunque digan que soy un mandolero donde le voy La noche está pa' un remix, pa'l de mini Una buena congi, pero que más veloz tenía que dar Yo allí me salió pico, me le puse duro y la mate en la raya Se dice que se te ha visto por la calle vagando Hey, que vito más pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a no perder frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Dejo el perímetro de la luz de señal No se vea, no se vea, no diga los mensajes de ex No se vea, no se vea, no se vea, no se vea No se vea, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea No se vea, no se vea, no se vea, no se vea Donde conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Ciencias de la química No física, magnífica, lérica, mítica De habilidad, de cuéntica, música, crítica Y aguanta lo que sea porque es periódica ¡Huísmo! ¡Sentirá el pro! ¡Del tembo! ¡No podrás comer! ¡Desecho! ¡Úbícate! ¡Prépárate! ¡No! Porque este party empezó Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Dale, jeje Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapa o te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar Pa' mí Pa' mí Pa' mí Pa' mí Mano Buena Y que la noche No hay que ir a donde tú quieras Hoy yo no voy por casa Ni nadie me queda Enzo Porque estamos en esquina T compleja y pasa Vamos a refuerzos Dame melaza Yo tengo de esos que no quiero Y te rompeas Y que lo voy a dar donde nadie lo vea ¡Gracias!